Una vez más tienes la oportunidad de practicar el inglés con oraciones que inspiran paz y reflexión. Primero vas a escuchar tres oraciones en inglés. Pon atención a cada una antes de escuchar la traducción. Life is not complex. We are complex. Life is simple. And the simple thing is the right thing. La vida no es compleja. Somos complejos. La vida es simple. Y lo simple es lo correcto. You cannot be friends upon any other terms than upon the terms of equality. No se puede ser amigo sobre cualquier otro término que en los términos de igualdad. If you do not find peace in yourself, you will never find it anywhere else. Si no encuentras la paz en ti mismo, nunca la encontrarás en ningún otro lado. Ahora las vas a escuchar otra vez, pero esta vez solo en inglés. Después de percibir cada una, repítela en voz alta. Life is not complex. We are complex. Life is simple. And the simple thing is the right thing. Life is simple. You cannot be friends upon any other terms than upon the terms of equality. Life is simple. If you do not find peace in yourself, you will never find it anywhere else. Una vez más en inglés. Esta vez, repite cada una en voz baja sin mirarlas. Y si deseas, toma un momento para reflexionar en el mensaje. Life is not complex. We are complex. Life is simple. And the simple thing is the right thing. Life is simple. You cannot be friends upon any other terms than upon the terms of equality. Life is simple. If you do not find peace in yourself, you will never find it anywhere else. Life is simple. Life is simple. Life is simple. Life is simple. Life is simple.